¿Qué es el tema de la movilidad de los trabajadores en Europa? ¿Qué es el tema de la movilidad de los trabajadores en Europa? ¿Qué es el tema de la movilidad de los trabajadores en Europa? Nosotros pensamos que este acuerdo está coherente en los principios, pero políticamente no está exhaustivo y es retribuo porque había pensado como había pensado funcionar en una Europa cohesa. Pero en este momento los Estados miembros privilejan un comportamiento isolacionista nacionalista. Y por lo tanto creo que delante de esta situación, como he dicho antes, dramática y compleja, tenemos necesidad de tener una respuesta firma y una respuesta fuerte de nuestra Unión basada sobre un principio de solidaridad y de acogida, que en otro caso pone en peligro y incorpora un elemento de disgregamiento de nuestra Unión Europea y también pone en peligro el proceso de integración de nuestra Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.